Están organizando un apagón, esto lo dice tu gente del Destape, la gente de Roberto Navarro, un apagón contra el tarifazo. ¿Estás en el apagón o es una noticia que transcurre mientras vos estás aquí y no sabías? No, no, transcurre mientras estoy. Lo que sí es cierto, Víctor Hugo, es que hay una organización para apelar el tarifazo. Está desarrollándose en toda la Argentina y ayer le comentábamos que, a ver, cuando... Lo comentábamos que en Bariloche, la persona que está organizando la apelación contra el tarifazo es un hombre del PRO. No sé si se entiende. En Bariloche, la persona que está organizando la apelación para que el tarifazo no se haga efectivo es un hombre del gobierno, de una fundación del gobierno de Mauricio Macri, que es la Fundación Pensar. Leo la noticia, ¿te parece? Agrego a lo que vos estabas mencionando del Destape, porque lo que dice es que cerca de 800 teatros, centros culturales y clubes de música interrumpirán por un minuto sus actividades en rechazo de los aumentos de hasta 700% en los servicios. Así que ese sería el puntapié inicial de esta noticia del apagón. Reclamo, por supuesto, a los grandes aumentos, a las grandes tarifas que no pueden absorberse de ninguna forma y que evidentemente, ayer lo charlábamos con Carlos Rottenberg y demás intervinientes en cuestiones que tienen que ver más con lo cultural, son cifras impagables. Ni que hablar en los clubes de barrio. Habrá poesía y política en el aire, el minuto es nada más. Política, porque le vamos a recordar a ustedes lo que Alejandro Dolina dijo en TBR y que es inolvidable antes de las elecciones, como nunca era muy fácil, se acordará muy bien, elegir un camino. Pero también vamos a tener la poesía. Hace muchos años, quien le habla, tomó con un notable productor televisivo, Roberto Butula, al que le voy a mandar un saludo muy especial, uno de los trabajos más lindos de Dolina, El niño que fue a menos. Es para llorar ese cuento, es maravilloso. Lo vamos a tener también porque a nuestra manera vamos a celebrar el cumpleaños de este entrañable poeta nuestro que es el Negro Dolina. Enseguida volvemos.